Hola, soy José Alejandro Garzón Moreno. A mí me gustaría que en un futuro México tuviera más empleos, menos violencia y que tampoco se dejen engañar de aquellos que dicen que viene el fin del mundo porque es mentira. Y no se dejen de llevar por personas que dicen ser una cosa y son otra. Lo único que quiero es que haya paz en México y menos sangre. Es todo.